¿Qué tal? Muy buenas tardes, afrontamos ya esta recta final del verano, nos metemos de lleno este domingo, con el primer día del otoño, pero aún así nos queda el sábado, el último día como les contamos, y que como podemos observar ya en el mapa va a venir muy parecido a estas dos últimas jornadas. Vamos a amanecer con el cielo prácticamente despejado, sobre todo en esta zona, en la zona del norte, un poquito con más de nubosidad según vayamos bajando hacia la zona del este y casi un poco más en el centro. Será una jornada que está caracterizada por ese bloqueo anticiclónico, es decir, va a hacer calor, las temperaturas se van a mantener, sobre todo las máximas que incluso suben en uno o dos grados, como podemos observar, además también en esta zona, en la zona del este, donde la temperatura suele ser un poquito más baja. Se mantienen también las mínimas entre los 10 grados y los 13-14 grados de temperatura, como podemos observar en la capital de Cara, este sábado 32 de máxima y 13 de mínima. En la zona del suroeste también una situación muy similar, altas temperaturas, debido a ese calor que nos llega de África y que está haciendo que terminemos el verano y comencemos el octubre con buenas temperaturas. El viento que va a soplar del noreste lo hará a flojo unos 7 kilómetros hora y no se va a notar en una jornada que, como les decimos, será bastante tranquila con esas altas temperaturas y con una previsión de cara a los próximos días muy similar. El domingo subirá, será el día que más calorará, llegando a superar los 33 grados en el termómetro y el resto, como podemos ver, mantendremos las jornadas soleadas y aunque los días serán cálidos, ya no serán de altas temperaturas como las que vamos a vivir en la jornada del domingo, cuando por fin demos la bienvenida al otoño. Nosotros nos despedimos y lo vamos a contar como siempre aquí en el tiempo de la 8. Les dejamos con nuestro número del WhatsApp al que pueden enviar sus fotografías, fotografías que nos ayudan a conocer un poquito cómo pasáis la jornada, cómo lo ha hecho Nati desde Aldeamayor de San Martín, quien titulaba con esta foto la luna entre un pez con esa bonita forma que hacía la nube. Nos despedimos, volvemos esta misma noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.